Música 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 ¡Suscríbete! ¡Vaya! 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 Muy bien... Ustedes van a decir, ¿seguimos o paramos? ¡Seguimos, dice! ¿Y entonces cómo estamos, Ana Martinense? ¿Tenemos abierto cuántos minutos dees horas más? Porque se quiere una palma bien, arriba, la palma bien, arriba la palma bien, arriba, la palma bien, arriba ¡Ey, ey, ey! Esto dice, ¡Marcinense! Lo cantamos y lo bailamos todos juntos, lo cantamos y lo bailamos, lo cantamos y lo bailamos. A ver, ¿dónde están los que tienen permiso para farrear hasta el amanecer esta noche? Queremos ver las maritos arriba de todos los solteros. Todos solteros con las maritos para arriba, a ver. Queremos ver las maritos arriba de la soltera. ¡Y esto dice Martínez! ¡Súbame! ¡No me digas algo, no me digas algo! ¡Muy fuerte, dice! ¿Por qué voy a querer? ¿Por qué voy a pensar? ¡Y me sigues amando! ¡No me digas algo, no me digas algo! ¡Ay, ay, ay! ¡Y esto dice! ¡Gracias! 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 con el guión ¡Aquí está! ¡Gracias! 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 ¡Feliz Adobora, Ceisi, Salinas! ¡A Lexicia, Cabreras! ¡Mes都 chiñones! ¡Vamos Mánico! ¡Gallo Rojas! Agencia, Alicia, services ¡Amenos, Chea! ¡Gracias, Mánico y Robb! ¡Vamos Mánico! ¡Vamos Máico! y y y y y y y No te sigo queriendo, no te sigo queriendo, porque a ti me tenés en mi vida. No te sigo queriendo, no te sigo queriendo, porque a ti me tenés en mi vida. No te sigo queriendo, porque a ti me tenés en mi vida. No te sigo queriendo, porque a ti me tenés en mi vida. No te sigo queriendo, porque a ti me tenés en mi vida. No te sigo queriendo, porque a ti me tenés en mi vida. No te sigo queriendo, porque a ti me tenés en mi vida. No te sigo queriendo, porque a ti me tenés en mi vida. No te sigo queriendo, porque a ti me tenés en mi vida. No te sigo queriendo, porque a ti me tenés en mi vida. No te sigo queriendo, porque a ti me tenés en mi vida. No te sigo queriendo, porque a ti me tenés en mi vida. No te sigo queriendo, porque a ti me tenés en mi vida. No te sigo queriendo, porque a ti me tenés en mi vida. No te sigo queriendo, porque a ti me tenés en mi vida. No te sigo queriendo, porque a ti me tenés en mi vida. No te sigo queriendo, porque a ti me tenés en mi vida. No te sigo queriendo, porque a ti me tenés en mi vida. No te sigo queriendo, porque a ti me tenés en mi vida.